Pero tus labios mienten Pa' que lo va a negar si no me puede borrar de tu mente Me piensas sin querer, yo vivo en tu subconsciente Después que dices que no, como que te arrepientes Tu cuerpo dice una cosa, pero tus labios mienten Pa' que lo va a negar si no me puede borrar de tu mente Me piensas sin querer, yo vivo en tu subconsciente Más rico si es prohibido, y si supieras que yo casi te olvido Pero recuerda que lo encuentro sexual Tú y yo lo hicimos más rico de lo normal Solo dejaste llevar por los impulsos Los días amargos te los endulso Cuando te llamo se te va a acelerar el pulso Confiesa que yo fui el mejor que te lo puso Y asegura y me lleva a la perdición En los caminos conducen a mi habitación ¡Gracias! ¡Gracias!